Hola, ¿qué tal? Yo soy Meli Andrade, la coordinadora de jóvenes aquí en la parroquia de San Pedro, para los que no tengo el gusto de aún conocer. Este video es únicamente para aquellos papás que tienen hijos del grado 6 al 8 y que están en el segundo año para recibir el sacramento de la Eucaristía o bien conocido también como la primera comunión. Eso quiere decir que el año pasado asistieron a la clase ya sea de Miss Catherine Bates o si no de Mr. Jeff. Principalmente y aclarando, este video es sólo para sus hijos. Si tienen tal vez hijos o conocen personas que tienen hijos en high school o aún así en middle school, pero que son nuevos, ¿verdad? Va a ser un proceso diferente y una forma diferente. Así que, por favor, no compartan el enlace porque si se anotan aquí no va a contar para nada. De hecho, el que ustedes se inscriban en esta forma no es que no han automáticamente inscrito a sus hijos. Es un proceso. Déjenles explico. El primero será ver este video, ¿verdad? Y ya si están de acuerdo con algunas de la información que les estoy brindando acerca de cómo es que vamos a llevar a cabo el proceso de inscripción y se inscriben, entonces recibirán otro enlace para escoger una fecha en la que tendrán una pequeña entrevista de discernimiento. En esta entrevista evaluaremos a sus hijos para ver qué tan listos están para el segundo año, así como también que les quede claro a ustedes qué es lo que conllevaría de ustedes al inscribir a sus hijos. La otra, después de eso, también se les ayudaría a concluir el proceso de inscripción que es terminando de llenar las aplicaciones, algunas partes en línea, otras tal vez puede ser vía Zoom o por teléfono. Inclusive, si ustedes lo necesitan, pueden venir en persona dándoles, como les dije, la fecha que escojan y también el proceso del pago, ¿verdad? Y ya después, al estar todo eso, nosotros les proporcionaría el día de la clase y el calendario y todo eso, ¿verdad? Este es el primer paso en el que, desafortunadamente, con las contingencias del COVID-19, pues tenemos que llevar precauciones, ¿verdad? Asegurarnos de que estén seguros. Entonces, para asegurarnos de que el distanciamiento social se aplique y tener, obviamente, el número de estudiantes por clase reducido, es que, pues, el proceso ha cambiado un poquito. Esto quiere decir que las clases de sus hijos serían de 10, ¿verdad? Por clase y serían cada otra semana. Esto quiere decir, les tocaría cada otra semana y ya yo organizaría los grupos y cuándo vendrían. Posiblemente es que continúen algunos en miércoles y otros tal vez martes y jueves. Como les dije, no les estoy dando fechas ni les estoy asegurando, dependiendo de cuántos se lleguen a inscribir, es que vamos a ultimar detalles, ¿verdad? La otra cosa, y por eso es que les pido que tomen un tiempo y lo platiquen, ya sea con sus esposos e inclusive con sus hijos, ya que están más grandecitos, antes de llenar esta pequeña forma y vean si están dispuestos a requerir el compromiso. A veces, en casos, sucede que o los hijos no están interesados y no van a poner de su parte, o los papás tal vez dirán, yo no tengo tiempo, ¿verdad? Aquí van a necesitar sus hijos el apoyo de ustedes. Mucho el apoyo de ustedes para llegar a la meta final, que es estar listos y preparados para recibir el sacramento de la Eucaristía. Esto quiere decir, principalmente, que estén participando en misa. Los invito a que piensen si ya lo están haciendo ahorita. Participando en misa, ya sea asistiendo en persona o participando al verlo por televisión o el internet, ¿verdad? Nosotros les vamos a ofrecer el apoyo para ayudarlos, en caso de que lo estén haciendo en casa, a que lo lleven a cabo de manera tal vez un poquito más interactiva por medio del internet. También, como les digo, van a asistir una semana sí y otra no. Van a tener pequeñas tareas, ¿verdad? Como asegurarse de que oren en casa o inclusive practiquen y se aprendan sus oraciones y otros detalles, ¿verdad? Eso va a ser 100% y siempre ha sido, ¿verdad? Responsabilidad de ustedes, papás. Pero como les digo, como van a asistir menos tiempo, va a haber menos oportunidad de que los estemos evaluando más, ¿verdad? Va a ser cada 15 días. Así que, si por alguna razón, porque sí ha habido personas que, ok, lo dejo y que el niño aprenda, la catequista se encargue y yo ya nomás lo recojo, si a lo mejor por alguna razón tiene esa mentalidad, lo invito a que la reflexione porque es muy probable que va a ser más difícil para ustedes y a lo mejor pueden buscar diferente, otra opción, ¿verdad? También vamos a tener la opción de estudiar en casa para aquellos que por cuestiones médicas no puedan, no se sientan cómodos a asistir a clase. Se les brindará el material para que ustedes, papás, formen a sus hijos, les den la clase y ya nosotros ya nada más de manera semanal los evaluaríamos, ¿verdad? Esa va a ser otra opción. Y como les decía, anótense si están interesados en esta pequeña aplicación para entonces pasar al proceso de darles una fecha para la entrevista, ¿verdad? De discernimiento para ver qué es lo que funcionará mejor para ustedes y también concluir con el proceso de inscripción. Muchas gracias, Dios los bendiga, estoy rezando por ustedes y ojalá y nos veamos pronto.